Un nuevo fallecido que se contabilizan en los datos COVID de hoy, como os decía, ya son 104 desde que se iniciara la pandemia en la comarca de la sierra. Esto es una lástima, 104 dramas familiares, o sea, no vamos a quitar nunca importancia, por supuesto, a los datos. Pero bueno, sí que llevamos varios días, en los que ya os decía que me daba la impresión, sobre todo vengo insistiendo desde el martes pasado, que por lo menos o estábamos en el pico de la ola, de esta tercera ola en la sierra, hablo de la sierra siempre, o entrábamos en el periodo meseta. ¿Qué es el periodo meseta? Pues una vez que estás arriba de esa ola, una vez que llegas a un número máximo de contagios, hay un periodo en el que a lo mejor te estabilizas y luego bajas. Bueno, puede darse que la meseta vuelva a subir, pero bueno, un periodo más estabilizado, podríamos decirlo. Desde el martes aquí se viene notando eso, el martes teníamos 1.144 contagios activos en la sierra y hoy tenemos 1.065. O sea, que se viene notando esa bajada. Esperemos que esto sea el síntoma de que sí, de que esto va a mejorar. Es verdad que en las últimas semanas, si tenemos en cuenta el dato del viernes pasado al de hoy, tenemos 136 casos más netos. O sea, que la historia de hoy es que se han contabilizado 89 nuevos casos, ¿vale? Pero que comparado con los que ya dejan de ser casos activos, porque han pasado los 14 días, tenemos 1.065 casos en la sierra. Una tasa de 921,5. El dato que yo vengo viendo de positivo y que os vengo contando y que parece que se vuelva a confirmar hoy es que de estos 1.065 contagios activos, 388 se han contabilizado en los últimos siete días y 677 en los siete anteriores, en la semana anterior. ¿Qué quiere decir? Si siguiera el mismo nivel de contagio, imagínense que la próxima semana se vuelven a contagiar los siete días próximos, 388 personas, 677 pasarían a estar ya fuera, con lo cual los datos bajarían muchísimo. Podríamos tener una tasa muchísimo más aliviada, entre comillas, en las sierras de Cádiz. Esto, por desgracia, en las UCI y en los hospitales no se empieza a notar hasta que pasan unas semanas. Esta leve relajación, porque es cuando se dejan de derivar pacientes y el proceso se para, entre comillas. Esperemos que esto se empiece a notar pronto, porque es necesario, hace mucha falta. Estos nuevos datos hoy nos dejan que Prado del Rey, que tenía una tasa ya por debajo de los 1.000 ayer, pues hoy vuelve a bajar todavía más y se queda una tasa de 805, pero además, si ya tenemos en cuenta lo que os estoy diciendo, Prado del Rey, solo ha diagnosticado 8 casos en los últimos siete días, frente a los 37 de la semana anterior. Es decir, tiende también a mejorar y mucho Prado del Rey. En Arcos, también se ha bajado de la tasa de 1.000, se ha quedado 302 casos, pero 83 han sido diagnosticados en esta semana y 219 en la anterior. Siempre cuando la anterior es más elevado que esta, se pueden aproximar buenos datos. Así que podría ser que Arcos también mejorará sus datos en los últimos días. El lunes va a ser clave en todo esto. Por tanto, estos dos municipios son de los cinco que cerraron su actividad comercial no esencial y su hostelería el pasado día 27. Son cinco de los que la próxima semana podrían ver cómo se reabren su establecimiento. De los cinco que hay, estos dos ya lo podrían ver, que es Arcos y Prado. Hay que ver y esperar al dato del próximo jueves. Si se mantienen en esa línea, podrían reabrir. Tampoco está lejos Villamartín, que aunque sigue por encima de los 1.000 casos, 1.038,4. 41 han sido diagnosticados, 41 casos esta semana y el resto de casos, hasta llegar a los 126 que tiene, que son 85 a la anterior. Por tanto, me da a mí que cambia esto mucho. Para mal, que esperemos que no. O Villamartín también podría ser de los que se unen a Arcos y Prado el jueves próximo, si mantienen los buenos datos, y reabrir su actividad no esencial, su actividad comercial no esencial y su hostelería. Algar y Seteneil son los otros dos municipios que estarán pendientes, que estarán pendientes el jueves. Pero estos sí que están presentando datos muy negativos, aunque la última semana Algar mejora. Tiene cuatro casos en esta última semana, 19 en la anterior, pero tiene una tasa todavía de 1.600. O sea, habría que ver la evolución. Y Seteneil de la bodega, la verdad es que sigue teniendo datos muy malos. 26 en esta última semana, de sus 59 activos, 33 en la anterior, también podría mejorar, pero tiene una tasa de 2.152,5. Por tanto, a estos dos últimos les costará un poco más, sobre todo Seteneil. Pero Arcos, Prado, Villamartín, tiene pinta de que si la tendencia sigue así, el día 9 cumplirían los 14 días de cierre. Por tanto, habría que estar pendiente a los datos. El dato que tendríamos que tener en cuenta es el del día 11, el jueves, y si siguen así y bajan de los 1.000, pues el sábado se podrían abrir ya sus establecimientos de hostelería y su actividad no esencial. Vamos a estar pendientes y lo vamos a ir contando, sin ninguna duda, en los próximos días. De momento, ya saben, cierre perimetral en todos los municipios de la comarca, excepto en tres, como son el Bosque, Villaluenga y Ubrique. Son los que mantienen con su cierre perimetral, bueno, sin activar el cierre perimetral, porque Zahara de la Sierra también estará cerrada perimetralmente esta misma madrugada, de esta noche a mañana, es decir, a las 12 de la noche de hoy, para que no quede duda. Vamos a ver si la semana que viene vamos contando que estos datos van mejorando. Esperemos que sí, la verdad es que sí. Bueno, antes de conocer estos datos de hoy, nos hacía un balance de la situación del COVID en su municipio. El alcalde de Bornos, Hugo Palomares, debo decir que el último dato habla de 63 casos activos, un nivel de 823,1 de tasa. Eso supone que no ha tenido que cerrar su actividad esencial y de momento no tendrá que cerrarla, su actividad no esencial comercial y además, pues tiene 28 casos activos detectados en esta semana, 35 en la anterior. O sea que hay una estabilidad ahí en Bornos, pero podría ir la cosa también a mejor. No es tan abultada como la diferencia, como en otros municipios, pero ahí está. Vamos a escuchar al alcalde de Bornos, Hugo Palomares, que nos habla de la situación del COVID. Bueno, queremos hacer un balance de la situación de la pandemia de COVID-19 en nuestro municipio. Hoy, a viernes 5 de febrero, tenemos una tasa de 849 por 100.000 habitantes. Es una tasa alta, pero como ayer jueves se reunió el Comité Científico de la Junta de Andalucía y no pasamos los 2.000, no se va a proceder al cierre de la actividad no esencial, con lo cual es un alivio, digamos, un poco económico para nuestra hostelería y nuestros comercios. La tasa va creciendo lentamente. Es verdad que a inicio de semana hemos tenido una subida exponencial bastante importante, pero a finales de semana parece que va bajando o al menos se va estabilizando. Esto no nos puede llegar a relajarnos, no nos puede llevar a confiarnos, sino todo lo contrario. Tenemos que ser cada vez mucho más escrupulosos y tener mucho más cuidado. En fin, que le pido a todos los vecinos una vez más que tengamos cuidado, que usemos mascarillas, que nos lavemos las manos, distanciamiento social y lo más importante de todo, que nos cuidemos, que nos cuidemos todos porque es lo mejor que podemos hacer. Nuevamente, también hago un llamamiento que si alguna familia o alguna de las personas que están diagnosticadas por COVID o que están en aislamiento, se pueden poner en contacto con el ayuntamiento por los medios que estimen necesarios para intentar ayudarles en la medida en la que podamos. Así lo están haciendo ya algunas familias y algunas personas, pero bueno, reiterarlo nuevamente porque estamos a su entera disposición. Así que vuelvo a repetir, por favor, vamos a tener el uso de la mascarilla, lavado de manos, vamos a tener distancia social y sobre todo vamos a cuidarnos todo, que es lo más importante. Viene a corroborar el alcalde lo que decíamos, esa tendencia que empezamos a ver positiva. No vamos a ser demasiado positivos porque, bueno, sobre todo el lunes tenemos que ver cómo se desarrolla esto, que es cuando nos llegan los grandes sustos. Yo preveo incluso que hasta los datos del lunes pueden ser buenos, pero bueno, vamos a esperarlo. Bornos hoy ha bajado incluso más de lo que decía todavía el alcalde, que se refería a los datos conocidos ayer. Ya está en 823,1 su tasa. Así que, bueno, pues vamos a esperar la evolución de esos datos. Bornos, por cierto, tiene cerrado perimetralmente desde el día 27 y, bueno, el comercio no esencial y la hostelería no lo tiene cerrado y, de momento, se aleja de la tasa de los 1.000, no parece que corra peligro. Eso sí, eso sí, si lograra bajar de los 500, la tasa de 500, que es complicada, el próximo jueves, pues incluso se volvería a abrir perimetralmente el municipio el sábado. O sea que el próximo jueves los datos vienen interesantes, esperemos que lleguen a tiempo y podamos contarlo aquí en directo las medidas que se adoptarían para la jornada del sábado, porque muchos pueblos de la sierra van a estar muy pendientes de esas medidas. Vamos a dejar este capítulo aparte, ya tenemos los datos del COVID, como decimos, y nos vamos a ir hasta Arcos de la Frontera, donde, desde el Partido Popular y en concreto de su formación juvenil, Nuevas Generaciones, pues han pedido mayor atención al tema del empleo, a la necesidad de encontrar trabajo, los jóvenes, en definitiva, a los datos tan negativos que la provincia, que nuestra zona, que nuestra comarca, que Arcos presentan en cuanto a empleo. Lidia Morales, la portavoz de esta formación, la vamos a escuchar. Pues bien, hoy desde Nuevas Generaciones del Partido Popular de Arcos de la Frontera, queremos unirnos a una propuesta llevada a cabo por la Organización Provincial de Nuevas Generaciones. Nos unimos a esta propuesta con el objetivo de reclamar un plan de choque para acabar con las altísimas tasas de paro juvenil. Para ponernos un poco en situación, podemos decir que España cuenta con una tasa de paro juvenil del 40,9%, siendo la mayor tasa de la Unión Europea. Si este dato nos parece escalofriante y aterrador, si nos venimos un poco más hacia nuestra zona, en Cádiz en 2020 contamos con 36.000 desempleados menores de 30 años, siendo la provincia europea con mayor tasa de paro. Como digo, estos datos son escalofriantes, son escalofriantes porque al final a la sociedad apunta a que hay una incertidumbre enorme con estos datos, una incertidumbre hacia todos los jóvenes que están finalizando sus estudios, que están incorporándose al mercado laboral, que quieren al final una oportunidad en este mercado laboral para poder desarrollar sus profesiones, su carrera profesional. Y el objetivo principal de este plan de choque es buscar frenar estos datos, frenar y por supuesto reducir y ofrecer oportunidades a todos estos jóvenes, oportunidades que deben de llegar ahora. Es el momento de ofrecer oportunidades a todos los jóvenes desempleados en una situación en la que estamos viviendo, que sabemos que es muy dura, pero no podemos dejar de ofrecerle esperanza, ofrecerle oportunidades, porque todo el inicio de estas carreras profesionales, todo el inicio al mercado laboral de estas personas menores de 30 años, si nos ceñimos que es el objeto de esta propuesta, al final todo lo que podamos aportarle a estos jóvenes será el futuro de España. Y es por lo tanto que, como decimos, nuestro objetivo es frenar estos datos, reducir los datos, que no aumenten estos datos en sí y ofrecerle oportunidades a los jóvenes. Para ello queremos puntualizar y decir que en estos dos últimos años, en estos años se ha convertido España en el país con mayor tasa de desempleo y no podemos permitir esta nula actividad política por parte del Gobierno de España. No podemos permitir esta nula actividad a favor del empleo juvenil. Sabemos y somos conocedores de que estamos en momentos duros de que esta pandemia está agudizando muchísimo más este problema del desempleo. Sabemos perfectamente que son momentos complicados, pero también sabemos perfectamente que no se están haciendo las cosas adecuadamente, porque si hacemos comparativa con el resto de países de la Unión Europea, no estamos haciendo las cosas adecuadamente, ya que nos encontramos con el porcentaje de desempleado, como he dicho anteriormente, que es un porcentaje elevadísimo. No obstante, sí queremos puntualizar que desde la Junta de Andalucía se está tomando medidas y se está tomando conciencia respecto a esta situación. Se están tomando medidas porque desde la Junta de Andalucía no se puede mirar hacia otro lado. Es un problema que nos afecta a todos, directo o indirectamente, a corto o largo plazo. Nos va a afectar y nos va a sacudir a todos. Para ello, la Junta de Andalucía está llevando a cabo una reorganización del Instituto Andaluz de la Juventud para la orientación a la creación de empleo. Además, se está llevando a cabo el incentivo a la contratación. Incentivo a la contratación que creemos que es fundamental. Incentivar a todas las empresas, a todos los empresarios a que se lleve a cabo, a que se favorezca el mercado laboral con empleo de larga duración, con empleo donde cada una de las personas puedan desarrollar sus carreras profesionales, empleo de estabilidad. Y es fundamental llevar a cabo este incentivo. Además, se está llevando a cabo la ampliación de la tarifa plana de autónomos. Es una medida que se está poniendo en marcha desde la Junta de Andalucía y que creemos que al final es una bomba de oxígeno para todos aquellos autónomos que ahora mismo, con la situación en la que tenemos, necesitan reducir y necesitan disminuir todos los gastos que se le vienen encima. Por otra parte, también la Junta de Andalucía pone en marcha un paquete de medidas para ayudar a los jóvenes a montar sus propias empresas. Tenemos jóvenes totalmente cualificados, totalmente formados, tenemos jóvenes que están totalmente preparados para poder emprender sus propios negocios y que no supondría únicamente un empleo para estos jóvenes, sino supondría empleo para muchísimas más personas y riqueza para toda la localidad donde se sitúen estos negocios. Y por lo tanto, creemos que es fundamental este paquete de medidas. Y además, también se está llevando a cabo desde la Junta de Andalucía ayuda a los jóvenes agricultores y ganaderos, un sector que no podemos olvidar ya que es tan importante en nuestra economía. Pero, desgraciadamente, todas las medidas que podamos optar para ayudar y para disminuir el desempleo de los jóvenes es necesaria. Es decir, todas las medidas vengan de donde vengan es necesaria. Y es por ello que solicitamos, que consideramos que es imprescindible que el Gobierno de España acompañe con medidas que sean concretas y efectivas. Concretas y efectivas para todos estos jóvenes y, como digo, que sean medidas que lleguen ya, que no se puede mirar hacia otro lado. Tenemos que mirar el problema ahora de frente y evitar que sea un problema de larga duración y que, llegado el momento, no tenga solución. Y para terminar, quiero puntualizar con los datos que nos encontramos en nuestra localidad, que nos encontramos en Arcos de la Frontera. En Arcos de la Frontera contamos, acabamos 2020 con 1.091 parados menores de 30 años. 179 parados más, 179 desempleados más menores de 30 años que en 2019. Y desde aquí sí que el Partido Popular de Arcos de la Frontera quiere hacer un llamamiento y una petición al señor Isidoro Gambín, alcalde de Arcos de la Frontera. Queremos pedir que se haga presión a su partido para que se tomen medidas y que estas medidas sean inminentes. Es el momento de actuar, es el momento de tomar soluciones y de poner una solución sobre la mesa para todos estos jóvenes que ahora mismo se encuentran en situación de desempleo y con ello una situación de incertidumbre, de desconsuelo y queremos sobre todo desde el Partido Popular dar esperanza a que todas las medidas y todo el apoyo por nuestra parte lo van a tener siempre y estamos comprometidos con ello. Muchísimas gracias. Bueno, pues eso es lo que solicitan desde Nuevas Generaciones del Partido Popular en Arcos. Yo desde aquí, donde estoy, en el estudio, en el plató de Canal Sierra de Cádiz, no escucho ahora mismo lluvia en Arcos. Hoy se preveía lluvia en toda la sierra, puede llegar un poco después, pero me voy a ir de ruta a ver qué tal están los municipios de la comarca, Algodonales, a ver qué está pasando en Algodonales. Recuerdo, estamos pendientes de los municipios, Villaluenga finalmente, no Algodonales, me comentan desde realización. Estamos pendientes de los municipios que tienen alojada su webcam en laprovinciadecadiz.com, que es la web que colabora con nosotros para llevarnos estas imágenes en directo a través de webcam. En Villaluenga del Rosario, pues hoy el día se esperaba con lluvia durante toda la jornada y de momento hay un sol tremendo, o sea que ahí no hay ni una nube. Pero bueno, esas son las previsiones, ¿no? Las previsiones de lluvia. 6 y 12 grados son lo que marca la EMET para esta jornada. De momento la lluvia no hace acto de presencia, de momento el día maravilloso en Villaluenga del Rosario. A ver si ahora sí, creo que vamos a Algodonales, donde también había una previsión de lluvia y bueno, de momento ahí sí parece que puede llover en cualquier momento. Por lo menos está encapotado las nubes, no me da la sensación de que esté lloviendo y temperaturas se esperan que oscilen entre los 9 grados de mínima y los 17 de máxima. Muy cerquita de aquí, en Olvera, no sé cuál será la situación. Normalmente es casi similar a la de Algodonales y hoy también veo ahí nubes, incluso un poco de niebla puede ser al fondo o más bien nubes que niebla. La situación de Olvera pues es similar a la de Algodonales y en temperaturas pues están prácticamente también similares entre los 9 y los 17 grados de mínima, los 9, los 17 de máxima por supuesto. La provincia de Cádiz.com es quien nos permite contar con estas imágenes con estas vistas de la comarca de la Sierra de Cádiz a través de la webcam que tienen en algunos ayuntamientos de la zona. Si van ampliando pues iremos nosotros también ampliando de alguna forma aquí. Eso por una parte. Voy a seguir con el tema de la información hoy porque bueno se ha dado una noticia que ha vuelto a publicar como decimos diario de Cádiz que tiene que ver con la transparencia en el municipio de Arcos de la Frontera. En concreto pues esta publicación, este periódico provincial ha denunciado que hay un organismo que vuelve a achacar de falta de transparencia al ayuntamiento de Arcos. El alcalde ha querido responder a estas palabras pero bueno una vez más pone de manifiesto cómo funcionan estos organismos o él entiende que no es de la forma más correcta. Os estoy buscando por aquí la información a ver si os la puedo dar porque se trata de que han expedientado al ayuntamiento, ahora sí la tengo, esto de la televisión en directo, por incumplir su obligación de publicidad activa. ¿Qué viene a ser? Pues el consejo de transparencia y protección de datos de Andalucía ha dicho que el ayuntamiento no está cumpliendo con la ley de transparencia pública de Andalucía, es decir, no publica de manera activa y da publicidad de manera activa a las licitaciones que se tienen que hacer en la localidad. Dice que ha desatendido repetidamente las resoluciones dictadas por el órgano de control y ha desoído los diferentes requerimientos del consejo, por lo que se inicia este expediente, un expediente que incluso podría derivar, dicen desde el órgano, hasta la inhabilitación de la persona responsable de esta situación, una inhabilitación para cargo de hasta tres años, o sea que se asegura que es una infracción importante y que habría que solucionarla. El alcalde ¿qué dice? Pues dice, reconoce que en cierto momento ha habido un problema por falta de efectivo, falta de personal para esta situación, dice que ya se ha corregido y que a lo mejor el error ha sido no trasladárselo directamente a este organismo, a esta que ahora denuncia y lamenta que se tenga que enterar por la prensa, dice, de estas situaciones. La realidad es que hoy se ha publicado el diario de Cádiz. Vamos a escuchar al alcalde Isidoro Gambín con respecto a este tema. Es muy curioso, es muy curioso que este tipo de comunicaciones se hagan a través, además del Consejo de Transparencia que pertenece a la Junta de Andalucía, que se haga a través de la prensa y que el Ayuntamiento de Alcón no tenga notificación al respecto de este expediente sancionador. No tenemos ningún conocimiento oficial de que se nos vaya a abrir expediente sancionador. Nosotros estamos actuando, tenemos muchísimos problemas, desgraciadamente este equipo de gobierno no tiene la varita mágica que tienen muchos para solucionar los problemas. Nosotros tenemos que actuar con sacrificio, con esfuerzo y con gestión y tenemos que poner por delante la cantidad de problemas que tenemos. Nosotros es verdad que hemos tenido dificultades en el portal de transparencia por falta de medios, tanto materiales, de nuevas tecnologías como de personal. Contratar a las personas adecuadas para llevar a cabo estos menesteros. Nosotros no tenemos nada que ocultar, absolutamente nada que ocultar. Sí le vamos a contestar al Consejo de Transparencia que todos los requerimientos de publicidad que nos han hecho llegar por denuncias de otros colectivos, de otras personas, se han cumplido y se están cumpliendo. Desde hace dos meses, dos meses hemos salvado la falta de materiales y la falta de personal y la falta de medios y estamos actuando al 100%. Ha sido una circunstancia, digamos, temporal que hemos sustanado hace dos meses. Se están publicando y reiterando las publicaciones de lo que nos han dicho desde el Consejo de Transparencia y el único fallo que hemos podido cometer en este sentido es que no hayamos comunicado al Consejo de Transparencia que se están publicando ya las publicaciones que quedan pendientes o que han sido instadas por parte de particulares o del mismo Consejo. Se están haciendo y se tienen que hacer porque se están tramitando ya esas publicaciones. Por lo tanto, es lo que le vamos a comunicar al Consejo para su tranquilidad y para tranquilidad de todos. No tenemos nada que ocultar, lo único que tenemos son muchísimos problemas, tenemos muchísimas deficiencias, pero que las estamos arreglando poco a poco y en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta seguimos con más información aquí en la Sierra de Cádiz con más protagonistas en este Noticias Sierra de Cádiz a Tora. ¡Gracias!